Bueno, como Presidente, FECO va abriendo las puertas de la casa para recibir algo que ustedes permanentemente fomentan, que es justamente la labor de las pymes y en este caso la posibilidad de exportar. Bueno, ¿cómo espera esta jornada? Bueno, primero agradecerle obviamente a Gustavo que esté acá en la casa de las pymes. Para nosotros es muy importante, las 223 cámaras que están asociadas a la Federación son 186.000 las pymes que representamos, del comercio, la industria, el turismo y los servicios. Y obviamente el desarrollo de las pymes tiene que ver eso con el crecimiento, ¿no? Nosotros representamos a las mi pymes, a las pymes y quizás a esas que sigan creciendo que se transformen en grandes empresas. Ese es el desarrollo. Y obviamente los que tenemos vocación de servicio como argentinos, de que el país crezca y de la Federación dando ese énfasis a la productividad, la verdad que acá, Gustavo, es muy importante y multiplicar las voces. Esto que yo lo escuchaba recién, tus preguntas, lo que decía, tiene que ganar el valor del trabajo, la experiencia y la tecnificación que tenemos nosotros los dirigentes, que tenemos que estar siempre acompañados en ese desarrollo, ¿no? El conocimiento de los que vienen trabajando hace años en este doble sombrero, en el caso de Gustavo que tiene, de saber las necesidades que tiene hoy la Argentina y las proyecciones que tiene Brasil, la verdad que somos dos países que tenemos que estar más unidos que nunca porque nos necesitamos mutuamente. Y generar estos puentes, estos vínculos, este vaso comunicante para el rol nuestro de esa responsabilidad de tantos cientos de miles de pymes es doblemente grato. Y creo que también vamos a empezar a difundir esto y empezar a trabajarlo desde un lugar mucho más creativo. mucho más poniendo el énfasis que sacar ese miedo, ¿no? Que vos comentabas recién, hacía esa pregunta. Porque la verdad que cuando uno habla de exportar se imagina, no sé, una gran corporación económica. Y la verdad, si hacemos proyectos asociativos, que en el caso mío, yo soy Juliano, soy tercera generación del Cremio del Calzado, y uno ve, no estamos tan diferentes en el poner valor agregado a cuestiones que no fabrica, por ejemplo, Brasil. Brasil es una gran usina de producción en todo esto. Quizás nosotros el valor agregado que le podemos hacer nuestros productos es la diferenciación a lo que ellos necesitan en todo esto. Así que la verdad que simplemente volver a repetir, agradecerles esta compañía y este mensaje que vamos a dar hoy, porque realmente es un mensaje esperanzador. Nosotros necesitamos también generar eso, esperanza y las pymes necesitan crecimiento. Muchas gracias a vos. Gracias, gracias.